Sí, 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 estamos conectados ya con el técnico superior en meteorología del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático de la provincia de Santa Fe Pablo Lucero, buenos días, ¿cómo estamos? Eduardo Schweizer, toda la gente de Esquina Corriente, acá te saludamos desde Conectados Muy buen día para todos, ¿qué tal, cómo están? Muy buenos días, muy bien Bueno, estamos queriendo ver qué pasa con esto, si llega la ola de frío, si no llega, ¿cómo estamos? Estamos cerca relativamente acá con ustedes Estamos a un día de que comience el otoño ¿Cómo termina el verano, si se viene esta ola de frío? Sí, bueno, tampoco es una ola de frío Por ahí, depende, algunos medios le ponen nombres medios Marquetineros, trambólicos Algunos eventos Claro, como para llamar la atención, no sé si vieron las tormentas que estuvieron ocurriendo en Buenos Aires Tremendas Le han puesto el título de mega tormenta No son mega tormentas, son tormentas normales que ocurren en esta La región del mundo Pasa que ahora, sí, veníamos Prácticamente de tres años con muy poca ocurrencia de este tipo de tormentas Porque durante la niña, la atmósfera no tiene energía para generar tormentas tan intensas Ahora estamos en el escenario opuesto, estamos con el niño Y ahí hay más energía de forma puntual para este tipo de tormentas fuertes que producen destrozos Pero ya les digo, son totalmente normales Lo mismo lo que va a ocurrir con las temperaturas Ola de frío yo no lo llamaría porque además es un descenso que casi que es temporario ¿Por qué les digo esto? En la zona de esquina, hoy, hacia la tardecita, noche, vamos a estar con algunas lluvias, algunas tormentas Porque va a estar avanzando este frente de aire frío que va a hacer descender las temperaturas Posiblemente el mal tiempo se extienda hasta las primeras horas del jueves Después con unas ráfagas de viento que pueden llegar a los 55, 60 kilómetros por hora Quizá un poquito más Va a ingresar el aire frío El aire del sur Y va a hacer descender las temperaturas ¿A qué valores? Y más o menos mínimas de 13, 12 para viernes y sábado Es una diferencia importante con respecto a las cifras que tenemos ahora Pero ya para el domingo, bueno, las máximas 22, 24 más o menos Pero para el domingo ya nos vamos a 18, 19 de mínima y 29, 30 de máxima Porque rota el viento al sector noreste y vuelve a ingresar aire cálido a la región Entonces, fíjense que es más que una ola de frío Yo lo llamaría un pulso de aire frío Porque no dura mucho tiempo O sea, el otoño no pinta como para, al menos en el arranque De que hayan cambios Va a seguir una continuidad del verano prácticamente Sí, sí, un veranito Vamos a llamar un veranito Porque sí, desde lo que es el domingo Prácticamente las temperaturas estancan en esos valores de 18, 19, 20 de mínima Y las máximas entre los 29, 30, quizás 31 Hasta el otro fin de semana Eso sí, una semanita de buen tiempo Y ya les digo, esas temperaturas que si lo consideramos de verano Tenemos que decir que son temperaturas agradables Porque en el verano tenemos temperaturas bastante superiores Pero para ser el principio del otoño Que astronómicamente empezó hoy a las 0 horas con 6 minutos Por calendario empieza a las 0 horas de mañana Son temperaturas, tenemos que decir, agradables Le escuchamos mucho a la gente de campo Para julio incluso se hablaba de temperaturas altas también No se habla de muchas heladas ¿Es muy difícil hablar tanto para adelante ya, Pablo? Es muy arriesgado asegurar si sí o si no Nosotros desde el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático de la provincia de Santa Fe Emitimos informes semestrales Viendo modelos Son modelos a escala global De escala planetaria Viendo cómo afectan los fenómenos justamente globales Como puede ser el fenómeno niño-niña y demás El niño se termina Se termina ahora posiblemente en el otoño O quizás en el invierno Empezando el invierno Va a tener una fase neutral muy cortita Y nos vamos a una niña de cabeza otra vez Para la temporada que viene Por un lado A tenerlo en cuenta con el tema del agua Sobre todo en el campo Las pasturas y demás Porque es muy posible que para la temporada que viene Estemos con déficit de precipitaciones otra vez Con el tema de las temperaturas Lo que se está viendo Es que pueden llegar a ocurrir algunas heladas tempranas En el mes de mayo Ahí puede ser que haya algunas heladitas Y después Lo que es junio y julio Tendrían las temperaturas dentro de lo normal Con lo cual Algunas heladas va a haber Pero agosto sí Ya se va para arriba Con las temperaturas Hablando de temperaturas medias ¿No es cierto? El promedio mensual de las temperaturas Se iría un poquito arriba de lo normal Eso no quiere decir Que no tengamos disrupciones de aire frío Que produzcan algunas heladas Pero sí es posible que en agosto Las heladas se estén despidiendo Y tengamos quizás una o dos Cuando en una de esas tendremos que tener cuatro No sé en la parte de corrientes Zona de esquinas Si bien está cerca de la provincia de Santa Fe Ya es una zona donde las heladas no llegan tanto Entonces es posible que ahí se resistan un poquito más las heladas Pero ya les digo Eso desde agosto Lo que es mayo Puede tener algunas heladas tempranas Junio y julio estarían normales Así que alguna heladita puede haber Y agosto es donde pueden llegar a resistirse Las últimas heladas de la temporada Porque después ya nos vamos a la primavera O sea que va a desaparecer la última helada de septiembre Que siempre es tan famosa acá Por lo menos en el campo Y hay que ver Hay que ver cómo se desarrolla Porque faltan varios meses todavía para eso Por eso les digo No se puede asegurar nada un plazo tan largo Sí se puede asegurar Porque esos son fenómenos Que afectan a todo el planeta Y tienen, digamos Periodos de cambio más largos Y son más predecibles Vamos a tener un fenómeno niña En la próxima temporada Primavera-verano Todavía no se puede saber A ciencia cierta Con qué intensidad Sí una niña Porque ya las temperaturas del mar Y demás que eso Ese es un detalle también Que hay que tener en cuenta Porque por ejemplo El año pasado hubo mucha confusión Con el comienzo del fenómeno del niño Y el comienzo de las precipitaciones Se dijo que el niño había comenzado por julio Entonces mucha gente dijo Bueno, a partir de agosto Julio, agosto Las lluvias acá empiezan a ser Abundantes Abundantes Y vamos a sembrar tal cosa Que necesita mucha agua Y resulta que las precipitaciones Se demoraron hasta septiembre Octubre Por ejemplo en provincia de Santa Fe Y entonces dijeron Eh, pero entonces se equivocaron No, no es que se equivocaron Pasa que Por ahí O se da la información Incompleta O se malinterpreta Que el fenómeno del niño O la niña Comience Eso es En el océano pacífico ecuatorial O sea Estamos hablando En el ecuador del planeta Sí Sobre el océano pacífico Imagínense el globo terráqueo Donde estamos hablando Es muy lejos de acá Hasta que El efecto de eso Llega a nuestra zona Pasan entre 60 a 90 días O sea que son 2 a 3 meses después Que llegan los efectos acá Entonces Desde que empieza En aquel caso El niño Hasta que las lluvias Empiezan a manifestarse Abundantes acá Pueden pasar 90 días Es una estación completa Y es justamente Lo que ocurrió El niño arrancó Más o menos en julio Pero las precipitaciones Arrancaron por septiembre Y ya les digo Provincia de Santa Fe Casi a final de octubre Entonces hay que tener Mucho cuidado Con la información Que se brinda Y cómo Y cuando Del otro lado El que la recibe Tiene que Tomarlo Y ver si no le falta Algún detalle Porque puede llegar Es un detalle importante Pablo Nos hubiera gustado Conocer un poco Ahí el centro De monitoreo Conocer las máquinas Los equipamientos Que tienen Pero a ver La pregunta es ¿Cuánto de creíbles Son las aplicaciones De teléfono? Que todo el mundo Todos estamos pendientes Más de mirar el WhatsApp Creo que hasta mirar La temperatura Lo primero que miramos Es la hora y la temperatura ¿Qué va a pasar mañana? Si va a llover o no Para programar Un partido de fútbol Una actividad Laida libre Pesca ¿O qué te vas a poner El sábado de la noche? Ponele Claro Es muy jugado Digamos Confiarse de las aplicaciones De celulares Porque Una aplicación de celular Para predecir el tiempo Lo que hace Es usar Un modelo de pronóstico Y lo que brinda Es la información De ese modelo De pronóstico El tema es que No hay un solo Modelo de pronóstico Nosotros en el centro De monitoreo Tenemos 17 modelos distintos De los cuales 12 Son los que más miramos Y más o menos Unos 6 7 Son los que Permanentemente Estamos viendo Cual ajusta más Y cual ajusta menos Porque va cambiando De acuerdo a la situación La época del año Por ejemplo Ahora En este momento Que estamos con aire cálido Húmedo Y viene un frente de aire frío Ajusta un modelo Después que pase El frente de aire frío Es muy posible Que ese modelo No ajuste más O sea No sea correcto Y pase a ajustar Otro modelo distinto Que va a haber que ver Cuál es Y todo eso Nosotros lo hacemos Con las estaciones Meteorológicas Que tenemos instaladas En la provincia Que hoy justamente Inauguramos Tenemos la número 47 Tenemos 47 estaciones Meteorológicas Distribuidas en la provincia De Santa Fe Y en base a todas Esas Todas Esa información Más La información De otros lugares De los alrededores Vamos corrigiendo Vamos corrigiendo Lo que dicen Los modelos Que tenemos ahora Incluso a pocas horas Una previsión Puede ser No vamos a decir Equivocada Pero si No del todo Correcta Porque la misma palabra Lo dice Inestable Puede cambiar En cualquier momento Cuando tenemos Condiciones inestables Son situaciones Para estar atentos Pero Guiarse Por lo que dice Un celular Imagínense Que si eso Fuera correcto No existiría El servicio Meteorológico No existiríamos Nosotros No existiría La organización Meteorológica Mundial No tendría Razón de existir Porque directamente Miramos lo que dice El celular Con la aplicación Y listo No hace falta Hacer ningún estudio Llevar ninguna Estadística De temperatura De lluvia De viento Estaría todo En la palma De la mano Pablo Gustavo te saluda Buen día Estuve siguiendo Las temperaturas Elevadas Que tuvieron En la provincia De Santa Fe Estos últimos días Contame En base A las estadísticas Si fue Uno de los veranos Más calientes Que ha tenido La historia De la provincia De Santa Fe Santa Fe es muy calurosa Y por si muy húmeda Si bueno Justamente Bueno Tenemos que hacer Todavía la estadística Del verano completo Porque tuvo Muchas variaciones Al principio No tuvo Temperaturas Tan elevadas De hecho Enero Cerró Como uno De los Eneros Más fríos De los últimos 12 años Pero Marzo Va a ser Diferente Hace unos días Tuvimos La sensación Térmica Más elevada De los últimos 12 años Digo los últimos 12 años Porque Hace 12 años Que tenemos Las estaciones Meteorológicas Propias Y eso nos permite Marcar las estadísticas Claro Acá en la ciudad De Santa Fe Zona urbana Llegamos a 54 grados Cinco décimas De sensación Térmica Que era lo más alto Había sido 52 grados 4 en enero De 2014 La anterior Y ahora Bueno Pasamos a 54 grados Y medio Pero la zona De la costa Reconquista Puntualmente No Acá En la ciudad De Santa Fe Zona de ruta 1 La ruta Que sale Para reconquista Es una zona Más de quintas Tiene más vegetación Está más cerca Del agua Y uno La considera Más fresca Es un También Es un mito Es una creencia Porque en realidad En esos lugares Al haber más vegetación La humedad Está más elevada Y entonces La sensación térmica En ese lugar Que también tenemos Una estación propia Llegó a 59 grados Siete décimas Por Dios La temperatura La temperatura era la misma Pero la humedad Estaba un 12% Arriba de la humedad Que había en la ciudad Y ahí realmente Se puso insoportable Donde vivo yo Está en mi casa En la estación meteorológica Y bueno Realmente No se podía estar afuera Era Era Transpirar De solamente respirar O sea que este mito Se rompe el mito Por así decir En el campo Donde hay menos Digamos Menos edificios Menos asfalto Y todo Se rompió el mito Con lo que acabas de decir Porque uno dice En la ciudad Todo es caliente Porque los aires Están prendidos Están tirando calor Continuamente El asfalto Es caliente Todos los edificios Lo edificado Las casas Que vive uno Pegadito al otro Y todo O sea que es totalmente Lo acabas de bochornar Por decir así Cuando uno dice Me voy al campo Que es más fresco Tremendo Es un mito a medias Todo depende de la situación Mira Te planteo Dos escenarios distintos Algo que pasa siempre Más que nada En invierno Sí En invierno Cielo despejado Sin viento Vas a tener En la ciudad Entre 5 A 7 grados más Que en el campo Porque en el campo Con el cielo despejado Mejor dicho En todos lados Con el cielo despejado El suelo Irradia calor Hacia el espacio Las nubes Hacen como de un escudo Que reflejan Los rayos infrarrojos Que es el calor Si no hay nubes Los rayos infrarrojos Se van al espacio Si están las nubes Hace un efecto invernadero Que yo le llamo Efecto frazada Para que la gente Lo entienda mejor Y el calor Que quiere salir Rebota en la nube Y vuelve Entonces ahí No te deja Bajar tanto La temperatura Y no hay tanta diferencia Pero si tenés Cielo despejado La atmósfera Se enfría más Y sobre todo Con aire El viento En calma Se da más Todavía esta situación Que en el campo Tenés entre 5 Y 7 Y hemos llegado A 8 grados De diferencia Con la ciudad ¿Por qué? Porque el calor Que guardan Los edificios Durante el día Lo entregan Durante la noche Como si fueran Una estufa Y no dejan Pasar tanto La temperatura Eso es cierto Cuando llega Un pulso De aire frío Por el mismo efecto Similar No el mismo Ahí lo voy a explicar Bien Baja Mucho más La temperatura O más rápido En el campo Que en la ciudad ¿Por qué? Porque los edificios Tienen acumulado calor Y se tienen que enfriar Es lo que se llama Inercia térmica Exacto Entonces ahí Le lleva un tiempo Enfriarse Y bajar la temperatura En la zona del campo Como no hay tantas Edificaciones La temperatura Baja más rápido Pero lo contrario Pasa Cuando llega Un frente de aire cálido Cuando tenemos Viento norte E ingresa aire caliente La temperatura Sube más rápido En el campo Que en la ciudad Porque en la ciudad Los edificios Están fríos Vamos a ponerlos Entre comillas Están fríos Y se tienen que calentar Entonces empiezan A absorber calor Y el aire queda Más fresco De nuevo Entre comillas Que en el campo Eso también Ocurre Por eso te digo Es un mito a medias No es tan mito Es una realidad Pero todo depende De la situación Para ver bien Realmente Qué efecto Va a tener Si en el campo Va a tener Más fresco O no Ese día De los 59 grados A la noche Sí A la noche Estaba más fresco En la zona De la costa Que en la ciudad Por supuesto Pero durante el día Que teníamos El ingreso De aire húmedo Y con aire cálido La situación Fue la contraria Pablo Sabemos que estás En la facultad Que estás trabajando Ahí en el centro Agradecerte muchísimo Tu tiempo Si hay una próxima Ojalá que podamos Conocer por dentro Un poco La manera en la que trabajan Así que te mandamos Un enorme abrazo Desde acá Y por supuesto Un gusto enorme Haberte escuchado Y que nos hayas Clarificado Alguna de estas cosas Por eso no hay que mirar Más el teléfono Y escucharlos a ustedes Es verdad ¿Dónde escucharlos? Sí, sí Decinos dónde Sí, sí, sí La verdad que sí Decinos dónde Bueno, nosotros Estamos en todas Las redes sociales Instagram Facebook X Tenemos grupos de WhatsApp Para avisos meteorológicos Cuando vienen tormentas Si nos buscan Como centro de monitoreo Meteorológico y climático O CMMC La abreviatura ¿No es cierto? Las letras Les va a aparecer enseguida En todas las redes sociales Nosotros estamos Más que nada centrados En la provincia de Santa Fe Pero cuando hay Alguna tormenta Por ejemplo Que va a afectar La zona noreste De la provincia Muchas veces Mencionamos esquina Porque está cruzando el río Lo mismo pasa con Paraná Con La Paz Con Diamante Muchas localidades Que están Sobre la costa Del río Paraná Y por supuesto También, digamos Las cubrimos Con los avisos Que mandamos No Se me complicó La mañana Y no alcancé A mandar un video Que quería mandar Un video institucional Que tenemos Del centro de monitoreo Después se los voy a hacer llegar Y para otra nota Cuando ustedes quieran Estoy a disposición Un abrazo Gracias Un placer Un abrazo Un abrazo Un abrazo